Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Putin, orgulloso de la acción del ejército ruso en Ucrania. El presidente entregó un balance del conflicto que inició el 24 de febrero. Además, se conoció que el fiscal general de los Estados Unidos visitará Ucrania para tratar los crímenes de ese conflicto. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vladimir Putin dijo este martes que está orgulloso de la acción de sus soldados en Ucrania y prometió reforzar aún más su ejército. Estamos orgullosos de que durante la operación militar especial nuestros combatientes actúen con valentía, profesionalismo como verdaderos héroes, dijo utilizando la expresión autorizada oficialmente para describir la ofensiva rusa contra Ucrania. Putin se expresó en el Kremlin ante los jóvenes graduados de las academias militares rusas y los más altos mandos del ejército. Refiriéndose a las sanciones que afectan a Rusia, aseguró que se superarán. Además, Putin señaló, frente a las nuevas advertencias y riesgos, vamos a desarrollar y reforzar aún más nuestras fuerzas armadas, por lo que prometió la apuesta en servicio este año de los proyectiles intercontinentales, Sarmat, un arma de nueva generación y muy largo alcance. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá conectado con las noticias de último momento. Esto es Noticias al Día. He tenido ya un sentimiento de hacer historia, por dos razones, por la menos por dos razones. En primer lugar, el ministro de Exteriores danés que nos ha informado oficialmente sobre el final de la opción OTAO que tenía Dinamarca, la intención de Dinamarca de unirse a la política de defensa de la Unión Europea, también en materia de cooperación. Es un paso importante, sin duda, y nos va a reforzar a todos. Y yo estoy deseando cooperar con Dinamarca para reforzar esa vía de seguridad y de defensa europea. Segundo tema que hemos tratado en el Consejo hoy es el dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Ucrania de ser Estado miembro de Georgia y de Moldavia también. Ya saben que el Consejo Europeo jueves y viernes de esta semana tendrá que decidir y hemos empezado la preparación para la integración europea de estos tres países. es una señal fuerte, importante, que se tiene que escuchar no solamente en Ucrania, no solamente en Moldavia y no solamente en Georgia. También se tiene que escuchar más allá de esas fronteras, de forma muy clara, como una prueba de nuestra unidad y de nuestro apoyo a estos tres países, especialmente a aquel que está sufriendo la agresión de Rusia. Los ministros han recordado la determinación para seguir apoyando a Ucrania desde cualquier tipo de punto de vista, a nivel militar, trabajando también con la comunidad internacional. Y quiero recordar la importancia de este compromiso porque esta guerra contra Ucrania está teniendo un efecto muy negativo en Ucrania. Evidentemente, lo vemos cada día en las pantallas de televisión. Vemos la destrucción, vemos el sufrimiento, la muerte de civiles. Pero también en el mundo entero, por la subida de precios de la energía, de los alimentos, y eso tiene un impacto en la economía mundial. Somos plenamente conscientes de ello. Y hemos invertido mucho tiempo en debatir estas consecuencias negativas a la agresión de Rusia a nivel mundial. No solamente contra Ucrania, sino a nivel mundial. Rusia está bloqueando las exportaciones de Ucrania. Rusia las bloquea, no nosotros. Rusia está destruyendo puertos, destruyendo existencias de alimentos, destruyendo infraestructuras de transporte para esos alimentos. Y es Rusia, no somos nosotros. Y esto es lo que ha puesto en marcha esta crisis global alimentaria. Cuando más de 20 millones de cereales están bloqueados en los silos de Ucrania y alguien evita que esos alimentos lleguen a los consumidores, eso tiene un precio. Hay gente que va a tener hambre y es un acto deliberado para utilizar los alimentos, los cereales, en este caso, como un arma de guerra. Es un acto deliberado para crear una hambruna en el mundo, para presionar. A nivel mundial, insisto. Y también en la Unión Europea y también en Ucrania. Y es lo que está ocurriendo. Y normalmente, según las normas de la propaganda de Rusia, siempre es igual. Crean un problema y echan la culpa a los demás. Echan la culpa a Europa por las sanciones, como que somos los responsables de esta crisis alimentaria. Y no, no son nuestras sanciones. No, no, no lo es. En absoluto. Estamos escuchando las preocupaciones de algunos líderes africanos sobre las consecuencias de nuestras sanciones. Yo he informado a mis colegas que hemos enviado una carta a todos los ministros de Exteriores de África explicando cómo nuestras sanciones se han puesto en marcha, cómo están hechas, a quién afectan, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer bajo esas sanciones. Y a la vez, también decir que estamos listos para estudiar en cooperación con Naciones Unidas casos que quizás puedan plantearse de un exceso de cumplimiento, rebasamientos de algunos actores o ilusiones comerciales de algunos actores económicos que quizás no están haciendo lo que podrían hacer. Pero, en cualquier caso, insisto, si Rusia dice que es muy peligroso navegar en el Mar Negro, esto aumenta el precio de los seguros. Y Rusia está poniendo aranceles a las exportaciones y después la gente se queja de que los precios suben. Si uno pone un arancel a sus exportaciones, los precios suben, evidentemente. ¿Quién ha puesto ese arancel? Rusia, no nosotros. Por lo tanto, estamos listos a estudiar cualquier caso en el que algo esté ocurriendo, un erróneo a nivel de los actores y quizás tenemos que estudiar, evidentemente, las sanciones contra Bielorrusia antes de la guerra. Y tenemos que ver cómo esto tiene un impacto en el mundo entero. Nuestras sanciones no son responsables de los problemas con los fertilizantes, por ejemplo, porque las decisiones que hemos adoptado solamente afectan a los Estados miembros, no a países terceros. Y yo lo repito una vez más. Vamos a enviar esta carta a todos los colegas, a todos mis homólogos, para explicarles lo que estamos haciendo para responder a esta crisis elementaria, el compromiso que tenemos con las autoridades. Y vamos a enviar cartas explicando a todos los actores económicos, explicando, insisto, qué es lo que pueden hacer esos actores económicos, porque nuestras sanciones no les impiden participar en el comercio de fertilizantes y de alimentos con Rusia y países terceros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.